Bueno, y en otro hecho policial con daños estructurales severos resultó una casa que se incendió la noche del martes en la Villa Miramar de la parte alta de Barrancas. La emergencia movilizó a la totalidad de la compañía de bomberos de San Antonio, cuyos carros tuvieron problemas para mantenerse y poder maniobrar. Esto debido a los vehículos estacionados en los estrechos pasajes del sector. A eso de las 21.30 horas del martes, la Central de Bomberos de San Antonio emitió una alerta por el incendio estructural que afectaba a una vivienda del pasaje Angol en la Villa Miramar del sector alto de Barrancas. De inmediato, varias unidades concurrieron al lugar de la emergencia, donde se encontraron con cientos de vecinos preocupados y curiosos que miraban con impotencia el fuego que además amenazaba con propagarse a los inmuebles vecinos. Se despachó a las cuatro compañías al lugar, una casa de dos pisos que estaba siendo siniestrada. De inmediato llegaron los dispositivos, las primeras dos compañías al lugar para poder trabajar y obviamente contener la emergencia por el riesgo de la propagación. A las 22.15 horas la emergencia se va superada, siendo afectado principalmente el segundo piso de material ligero de esta casa habitación. El trabajo de los bomberos se vio dificultado por los vehículos particulares estacionados en los estrechos pasajes, donde las maniobras de los carros se hicieron casi imposibles. Por eso el comandante Jaime Cepeda hizo un llamado a los vecinos para que ante este tipo de emergencias tengan la capacidad de organizarse y reaccionar sacando los automóviles para facilitar el desempeño de las máquinas de bomberos. Los pasajes, por lo estrecho que son, están obstaculizados con muchos vehículos, al parecer de los vecinos que viven cerca del lugar. La recomendación que nosotros podemos entregar es que toda vez que se genere un siniestro, los vecinos sean capaces de organizarse y dejar las vías expeditas para cualquier vehículo de emergencia. Toda vez que son de grandes dimensiones y obviamente por lo estrecho del pasaje se nos dificulta muchísimo llegar al mismo lugar. En el momento los vecinos tuvieron que sacar sus automóviles pero no es lo correcto, o sea, lo importante es que hagamos las cosas antes que los organismos de emergencia lleguen al lugar. Otro punto que preocupa a los bomberos de San Antonio es que con la llegada de las bajas temperaturas aumenta el manejo de fuentes calóricas al interior de los domicilios y con ello crece el riesgo de ocurrencia de incendios estructurales. El 2014, por ejemplo, la comuna sufrió un alarmante incremento de emergencias por fuego en residencias particulares y de ahí el llamado a la prevención que hacen los bomberos. Las medidas que siempre entregamos es que de alguna manera nos preparemos para el invierno, que los medios de calefacción los revisemos antes de ser utilizados, que hagamos las mantenciones a los ductos de chimeneas especialmente y que de alguna manera sigamos conductas preventivas en el sentido de que si vamos a secar ropa, no lo hagamos en la estufa toda vez que son generadoras de incendio en el caso que yo no esté 100% atento. Y además también el tener mucha precaución con los sistemas de calefacción que no solamente generan incendios sino que también accidentes como quemaduras para los más menores. La información preliminar sobre el incendio de la Villa Miramar apunta a una posible falla eléctrica como causante de las llamas, mientras que según el relato de vecinos, al momento de la emergencia la vivienda se encontraba sin moradores.